Ahora, ¿qué les parece? Ahora, después de haberles dicho todo esto, Lalo, y todo este asunto, quiero que ustedes me digan probabilidades de victoria, déjenmelas aquí abajo, ahí te van las mías, llego a estas conclusiones y me voy a ir por lo que ustedes quieran, por lo que se les dé la gana, porque soy mexicano, o por lo que sea 60% para Gilberto Ramírez, que sabe, él sabe que es ahora o nunca, y va a llegar con tanta hambre como nunca antes lo hemos visto, contra un 40% en que le asigno a Dimitri Vivol, sabemos lo que va a presentar, sabemos que es robótico, y me parece que si pierde el título Vivol, que no lo quiere perder, pero si lo perdiera, ni iba a sufrir, así es de frío, así es frío ruso, un tipo no expresa mucho, entonces, bueno, en la capacidad de ajuste, está del lado del mexicano, y ahí creo que también se divide ese 20% que veo a favor del nuestro, entonces, pues ahora o nunca para el zurdo Ramírez, o conquistas este título mundial, o tendrás que hacer una larga fila nuevamente, o pedirle al CMB que te clasifique, porque pues se ve complicado encontrar otra ruta por ahí, salvo lo que ustedes me puedan decir, señores, aquí está mi probabilidad de victoria para este combate.